Soy la más finita, alta y bonita, me llamo Mimi, me llamo Mimi Soy la más finita, alta y bonita, me llamo Mimi, me llamo Mimi Segunda cuerda, sí Sí, 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 el mono tití Camina y se ama que el da cuerda del sí Sí, 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 el mono tití Camina y se ama que el da cuerda del sí Sol Brillante y sonoro es el sol de oro, naranja de poliente que viene de oriente Brillante y sonoro es el sol de oro, naranja de poliente que viene de oriente La cuarta cuerda se llama re Con el re, con el re, con el re morre mare Con el re, con el re, con el re morre mare La quinta cuerda, la Dulce y sonora es la cuerda del da Blanca Azucena, por ti velará Dulce y sonora es la cuerda del da Blanca Azucena, por ti velará Y la sexta se llama Mi En la cueva del mago Berlín Muy bajo y profundo resuena el Mi En la cueva del mago Berlín Muy bajo y profundo resuena el Mi